hola cómo estás bienvenida nuevamente al canal acá estamos en esta sección pasando revista con mi chanel productos esenciales ya ves en la etapa esta promo de iguales o diferentes te quiero invitar a que continúes viendo el catálogo y no te olvides que está todo campaña 7 subido también está el catálogo de mi chanel hay un hall muy entretenido de dos minutos y piquito para que puedas ver los lanzamientos infantiles también contenidos anteriores de reseña swatch de la línea para que puedas ver y otros hall inclusive empecemos a recorrer este catálogo y Gracias por ver el video. 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 Para uso corporal, acción instantánea con estudios de eficacia. Y yo lo uso en mi hogar, así que te lo recomiendo. Lo echo en las ventanas y no tengo ningún tipo de mosquito cerca ni de la puerta ni de la ventana. Así que a mí me funciona, lo uso para repeler directamente y no sobre mí, sino en las ventanas también, ¿sí? Sin más que decirte, te dejo un besote enorme. Espero que ya estés suscrito al canal, que me dejes tus comentarios, que continúes viendo videos. Ya te estará apareciendo acá en pantalla final para que vayas a ver el catálogo seguramente de mi Chanel. Así que besotes enorme. Dame un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés.